El Gobierno austriaco ha anunciado este domingo la entrada en confinamiento de la población no vacunada del país tras registrar en los últimos días un aumento de contagios sin precedentes desde el inicio de la pandemia. Esta medida, anunciada por el canciller del país, Alexander Salenberg, tras un encuentro con los gobernadores estatales, afectará aproximadamente al 35% de la población del país, es decir, unos dos millones de personas. La medida entrará en vigor a partir de esta próxima medianoche y se prolongará en principio hasta el 24 de noviembre, según un borrador de la iniciativa. Las autoridades sanitarias del país notificaron este sábado unos 13.000 nuevos contagios y 48 fallecidos, que elevan el total de afectados a 948.000 y los fallecidos a unos 11.600 aproximadamente. ¡Suscríbete al canal!